Este año decidimos unirnos a las fiestas San Pedrinas y sobre todo que mi hija se disfrutara al máximo como la reina que es. Después de que escogiéramos el vestido la llevamos a que la peinaran y aquí quedó toda una reina y empezaba el desfile en compañía de mi hermano y mi cuñado como siempre y de mi equipo de trabajo que estaba presente Fiverr grabando y mi pareja miren esta belleza. Cómo olvidar cuando era niña estos niños me recordaron todo lo que yo viví que le pedí a mi madre que me llevara el desfile así sea a pie en lo que fuera pero llegar allá para recoger muchos dulces que sin importar nos pisaran o se empujaran pero la idea era tener miles de dulces en casa que era lo que más disfrutábamos. Encantada de ver tantos niños, niños con sus trajes típicos que sus papitos no dejan perder la tradición llevar ese folclore en la sangre. Yo de menos era la más feliz porque por primera vez salíamos a un desfile con mi princesa que yo quería que viviera esa experiencia y si la vivió al máximo aunque muchas veces me decía mamita estoy cansada no puedo más pero si aguantó hasta el final del delfile. Mi amor estaba conmigo presente y miren esta belleza fue lo que más me enamoró estos perritos. que disfrutan con amor estas fiestas sanpedrinas y para la gente hermosa que no conoce en Huila los invito que vengan a gozarse de las fiestas yo lo digo con orgullo y honor es una ciudad muy bonita es donde la gente se vive y se siente. no solo yo me la gozó en mi hermana también se la gozó con mi cuñado y ahí donde me ven yo ya estaba cansada agotada porque esta pancita pesa pero no me daba por vencida porque quería seguir alegrando muchos corazones disfrutándome como yo quería este desfile en compañía de toda la gente que estaba ahí presente. estas son las calles de mi hermoso pueblo donde yo me creé donde la gente lo acoge a uno como es mamita no puedo más eran las palabras de mi princesa cada rato que sentía que no podía con ese traje claro el peso ayudaba mucho. mire estaba llegando al lugar donde más me encanta de este pueblo el corazón el parque principal donde había mucha gente miles de personas diría yo esperando a que pasara cada carro cada carroza y esperar ese dulce que yo lo hice de niña me tiraba y me raspaba con tal de llevar muchos dulces a mis primos a mi mamá y a mi familia. si les confieso algo me estaba quedando sin dulce como en las otras calles porque fueron cientos de dulces que di pero los di con mucho amor se me acababan y yo le decía a Fiver Fiver vaya y compre rapidito pero aquí ya las calles estaban todas tapadas y me cogí en pleno centro pleno parque ay créanme que todo lo que hice lo hice para disfrutarme y sobre todo poder compartir con ustedes así sea un momento mínimo pero con amor. mire esos gritos de aliento los gritos de aliento los niños Luisa Luisa Rasputia es algo que llena el corazón de mi familia y se los digo ustedes están aquí presentes viendo este video los amo los aprecio ustedes hacen parte de mi familia y yo lo que hago lo hago con orgullo y todo esto es gracias a ustedes público. fui y seré la mujer más feliz del planeta el compartir así sea algo muy mínimo pero lo dice con mucho amor. como el imaginario mandate y estado guía y ¡Gracias!